¿Cómo estás Germán? Buen día. Bien. ¿Tenemos hoy el tema para hoy? Sí, sí. Impactado. Vamos a comenzar con esto porque realmente como abogado me siento afectado. Esta tomadura de pelo que hacen a través del Consejo de la Magistratura con esta... No se le puede llamar ni aviso, una cuestión. Esto no sería ni para un aviso de buscando obreros. Esta es una tomadura de pelo y dice a fin de que la ciudadanía pueda volcar opiniones a los postulantes que no están tomando el pelo. Presidente, posee. Realmente es una infamia lo que están haciendo con la elección de los jueces. Es tremendo. Por eso tenemos la justicia que tenemos a través de estos concursos del Consejo de la Magistratura. Es tremendo Germán. Venimos denunciando día a día tantos agujeros negros en la justicia, nadie nos contestó. Y encima esta tomadura de pelo, una mujer que fue, que tiene que renunciar para no ser destituida por juicio político. Y así numerosos y numerosos casos. Claro, él dice para que la gente opine, pero no te los nombre. Pero es que no les importa. Ellos creen que con esto son vivos, que son muy pícaros y yo manejo el Poder Judicial como se me canta. Es el mensaje que nos manda la Corte Suprema, juez Germán. Consejo González, magistratura. Sí, no, es el Consejo de la Magistratura. Pero también hay ampliaciones que algún día, si usted me permite, las voy a hacer para que conteste directamente. ¿Entra el derecho todo? Y todo, todo lo que yo sé es derecho. Por eso es que tengo, por ejemplo, una famosa sentencia que hasta acá nunca fue tratada al aire, que hace la Corte y le es revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nunca dijeron, pedimos disculpas por esta horrorosa sentencia que hemos hecho. Así que mire si habrá material para hablar. Y así, entre otras. Bueno, el otro tema, Germán, también doloroso, por cierto, es que después de más de un mes que no salía nada sobre el robo del siglo, ya es ironía, chistes, porque se imaginan, no es ni el robito. Es más, deben haber dedicado más esfuerzos al robo de un dragstore que al robo del agua, que era el robo del siglo. Bueno, nos encontramos que van a hacer una pericia a partir de hoy hasta el día viernes que lleva su tiempo. No aparece tampoco la fiscal Reuter, manda a su auxiliar, que es más famoso que el robo del siglo, el auxiliar este, aparte que no ha hecho nada hasta acá, que se llama Rodrigo Bilbao. Entonces, ¿qué dicen? Zamora, no sabemos si declaró, no sabemos ni si volvió de Roma. Defendido siempre por sus dos abogados, que dice acá, que es Camilo Atín y Alfredo Falú. O sea que han logrado, en un acto de prestidigitación, esconder la causa principal. Y vamos todos despacio, ya veremos. Diluyéndola. Claro, diluyéndola. Hasta que quede la nada como quedó. Si no saliera este recuadrito que sale hoy, ni sabríamos. Igual que la usurpación del siglo del Moyar. Ni media letra, ni media actuación de la justicia. Ahí es peor que esto, porque acá sale el auxiliar Bilbao. En la usurpación del siglo no sabe nada, hasta Jorjito Cruz, el delegado comunal, se mata y se desaparece. 15 días. Aparecí, dije dos bacanas y volví a desaparecer. Y encima avalado por la Cámara Administrativa, que patea todo para el futuro. No dicen una palabra sobre el latrocínio de los 15 años atrás. ¿Cómo han estado usurpando terrenos? Pero aparte, todas las vistas, Germán, si usted me hubiera dicho, bueno, esto está en medio del monte. Todas las vistas, perilagos. Boliches, canchas de fútbol, barrios privados, todo. O sea, imagina usted la telaraña, la telaraña de gente influyente que está detrás de todo esto para pararla. Acá hemos dicho los nombres de los cuatro jueces de Montero. Ni una palabra han dicho sobre el tema del Moyán. ¡Nada! Entonces, realmente, son casos tremendos los que estamos viviendo, Germán. Nos toman a la sociedad porque realmente somos unos imbéciles, que somos estúpulos y que nadie se va a dar cuenta de nada. Y yo voy a seguir siendo señor feudal y voy a hacer lo que quiera, voy a nombrar los jueces y los jueces que hagan lo que quieran, como hemos demostrado también a lo largo de esta columna. Y, bueno, estamos en esa, Germán. Si no hay una rectificación con respecto a la justicia, que vuelvo a insistir, tienen que ser esto del Consejo de la Magistratura, como está viendo, no sirve. Voto popular. No, creo que es un error del Consejo de la Magistratura. No poner un nombre, un aviso. No, no. Pagás un aviso para decir, anda allá. Permítame que discrepe, no es un error. Lo hacen a propósito, Germán. Porque como nadie se va a dar cuenta de la basura de babicito este, pongamos lo que queramos. Esa es la realidad. ¿Usted cree que semejante personaje se van a olvidar de ponerle a la obra, Germán? Es un chiste. No lo ponen porque no quieren, porque ya saben que iba a desatar esto. Porque sabían, pues, es lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, mientras no se tome una solución de fondo, suprimiendo la elección de jueces perversos, como hemos visto, porque nadie sabe nada de nada. Hasta que empiece, y cuál es la máxima más utilizada por la sociedad, está en manos de la justicia. Mire, todo esto está en manos de la justicia, Germán. Muy lento. No, no existe. Mire, esto del agua no existe. Qué lento. El agua, el mollar. El mollar y las causas que habrá que no sabemos. Esto porque han tomado un dominio público. Que son muy grandes, ya muy evidentes. Pero de ahí a que habrá casos. Mire esto de los bozales legales, de la persecución de la chiquita. ¿Qué cabeza perversa puede ir a mandar la policía al colegio de una niña que se lo está investigando el padre por violarla? No, perdón, abusarla, doctor. Por abusarla. Presuntamente, porque ahora viene el juicio. Gracias, doctor. Por favor. Señora, adelante usted, por favor. Bien, muchas gracias.